¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo estos otros dos Funkos de My Hero Academia y pues bueno, en el video anterior de los dos All Might ya les había comentado que toda esta semana les voy a estar trayendo Funkos de este anime entonces pues bueno, aquí les tengo a Bakugo y a Todoroki que son Funkos bastante padres personajes también pues interesantes, no por nada son digamos los mejores o de los mejores en la clase puesto que estamos hablando de dos y también incluiría a Deku este, entonces pues nada, creo que ya no hay mucho que comentar, lo que tenía que comentar ya lo comenté en el video de All Might este, si no lo vieron, este, es el último video que subí, bueno, antes de este o si no también voy a tratar de poner el link en la descripción de este video para que, pues no sé, lo puedan ir a ver más fácil si es que les interesa entonces pues nada, vamos a hacer el cambio de toma, se los muestro en detalle y espero les guste bueno, ya tenemos estos dos Funkos aquí de frente y vamos a empezar con el detalle de que Bakugo no viene con una base pues transparente como en el caso de Todoroki y al menos yo no he podido pararlo por sí solo, se va hacia atrás, le gana el peso no sé si es de nuevo como que la figura que tengo o no sé, el mantel de nuevo entonces es algo ahí que se me hace raro, pero sí no logro que se mantenga parado por sí solo pero bueno, ya pasando a los detalles, pues el traje de héroe de Bakugo siempre tiene como muchas cositas que ver o sea, desde los zapatos como tiene el azul y la naranja, esos puntitos como tiene también aquí como este cintillo estas cosas también verdes o otro tipo también de cintillos no sé si esto también sería como alguna bolsita igual hay bolsita, el cinturón como con esas granadas siempre me ha resultado muy chistoso como tiene esas como abrazaderas en sus brazos de forma de granada se ve muy muy chistoso aquí como, no sé, diría que tiene la mano tipo cuando se enoja que se ven como explosiones pequeñas ahí lo que tiene aquí también en el cuello que no sé, también se me hace que se ve raro se ve como medio incómodo al menos así me lo parece en la animación y no sé, o sea, creo que su vestimiento está padre realmente tiene muchas cositas que ver alrededor de ya de la cabeza, pues bueno, diría que está un poquito más simple de hecho si le viera nada más la cabeza no diría que tiene algo característico para identificar quién es pero, pues bueno, este es Bakugo ya pasando a Todoroki bueno, pues como dije viene con una vasita transparente la cual de repente como que siento que sí pudiera llegar a parar por sí solo pero bueno, imagino que también por algo la trae y ya pasando a ver a detalle este fungo lo que tiene muy padre es que tiene por lo mismo del hielo y el fuego o sea, como se ve translúcido se ve bastante padre lástima que no esté usando como su traje de héroe o sea, está usando este traje de educación física según yo sería de su pelea contra este Deku en el torneo de deportes acá entre las escuelas pero mira, se ven padre de hecho aquí este detalle creo que es de los que más me gusta porque no sé, o sea, si o sea, se ve muy raro al interior no sé si tendrá un hoyito el fungo o cómo es que logra como ese efecto medio raro ese está muy chistoso y pues no sé, o sea, creo que nada más con acercarlo así ver las llamitas por un lado y el hielo por el otro es genial, o sea, se ve el detalle que tiene de hecho, si no me equivoco hay un modelo exactamente igual nada más que brilla en la oscuridad y no recuerdo de dónde es su exclusividad pero estaría interesante ver cómo brilla y bueno, ya pasando a la cabeza cómo se ve su quemadura se me figura mucho a Zuko de Avatar su cabello exactamente a la mitad blanco y cómo se divide el rojo la parte de las llamas no sé, está súper padre el fungo y pues bueno estos serían estos dos fungos espero les haya gustado y los veo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!